Producto escalar, ¿qué es el producto escalar? Yo sé que voy a hacer el mismo sitio El que más le gusta pide El producto escalar da un número Y tiene que haber los rectores Y tiene dos formas El producto escalar de 1 por V El módulo de 1 Por el módulo de V Por el coseno de la El módulo, lo voy a poner aquí Porque el mundo no lo sabe El módulo de un vector Ux, Uy, E Módulo de 1 Sería raíz de Ux al cuadrado más Uy al cuadrado ¿Vale? O La otra forma de empezar punto escalar Es esta, las componentes X Multiplicar, sería Ux por Vx Más Uy por V Lo cual me permite calcular el ángulo Despejando el coseno de aquí El coseno de la módulo Que juegan dos rectores Es el producto escalar De aquí Partido del módulo Entonces yo tengo los números Puedo hacer aquí Esto Y ya está Por ejemplo El 1,3 Y el 4,7 Calcula El ángulo que forma Bueno, o calculo los productos para A por B Sería Debería poner U y V Para que no se confunda Porque no vaya a crecer un punto U por V Entonces sería 1 por 4 Más 3 Y ahora el coseno del ángulo Que forman Sería Esto 25 partido El módulo de 1 Que sería raíz de 1 al cuadrado Más 3 al cuadrado Con la raíz de 4 al cuadrado Más 7 al cuadrado Me cojo la calculadora Queda raíz de 10 Por raíz de 65 Y queda 25 partido Raíz de 10 Por raíz de 65 0,98 Y ahora me cojo la calculadora Y hago Alfa igual a Si Seno de lo que me de Siempre en modo de 78,79 Vale Para eso sirve Por esto escala Para una de las cosas Que sirve Vale Y cuánto valía 0 Y cuánto valía 0